En Amazonas estamos listos para reducir los tiempos de espera en nuestros asegurados. En Amazonas ya somos Tessy. En La Libertad ya estamos interrelacionados con el nuevo sistema de gestión de servicios de salud, brindando al paciente una atención rápida y oportuna. En La Libertad ya somos Tessy. En La Mayeque ya tenemos la misma historia clínica que en cualquier otra red del país. Todos somos Tessy. En Piura ya estamos listos para reducir los tiempos de espera en nuestros pacientes. En Piura ya somos Tessy. Egoeficiencia. Rápidez. Soy clínica visitada. Calidad en el servicio. Somos Tessy. Rueda asistencial 1. En Guadalco ya estamos reduciendo procesos y ahorrando gastos. En Guadalco ya somos Tessy. 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 En Junín ya somos Tessy. En Loreto somos Tessy. En Madre de Dios ya somos Tessy. En Boquegua somos ESI, en Guamá somos ESI, en Vasco todos somos ESI, en Saboral ya somos ESI, en Tarnal ya somos ESI, en Tarnal ya somos ESI, en Tarnal ya somos ESI, en Metacaray ya somos ESI. En el Instituto Nacional Cardiovascular ya estamos listos para reducir el tiempo de espera de nuestros pacientes, por eso en INCORT, ya somos ESI, con ESI en Tumbes estamos reduciendo procesos y ahorrando gastos, en Tumbes ya somos ESI. Gracias por ver el video.